Y os estaréis preguntando todos por qué hoy mi pasta se llama pasta madrileña homenaje al Agus. El Agus es mi padre y cuando yo era pequeño mi padre me hacía un sándwich de minutejos, un sándwich de doble capa y dentro llevaba chicharrones de cerdo, sofrititos con una salsa picante que estaba de la leche. Esta va a ser la pasta madrileña porque además estoy utilizando varios productos madrileños que me han mandado mis amigos de Correos Market, que es esta pasta, este tomate crudo, es importante que sea tomate crudo sin ningún tipo de conservantes y, ojo a esto, este maravilloso chicharrón de cerdo que va a ser el toque maravilloso del chef. Empezamos, sofrito, aceite de oliva, que también es de Correos Market, ajo picado, que baile. A ver cómo bailas tú. ¿Tú sabes? Cuando ya estaba aislando el ajo había cogido un poquito de color, zanahoria picada. Para que sea una pasta homenaje al Agus, tiene que llevar bien de chile. Y además, hoy le voy a dejar las pepitas al chile. Iba a ser una pasta picantita. Para adentro. Tomate ecológico, sin ningún tipo de conservantes, aditivos, azúcares, ni nada. Natural, sin freír. Esto va a ser uno de los secretos de nuestro plato. Uno de los muchos secretos que tiene nuestro plato hoy. Hay dos formas de echarle el vino al pintón. Una antes y reducirlo. O echárselo ahora. Yo se lo voy a echar ahora porque no quiero que quede muy astringente. Solamente quiero que aporte un touch de aroma, de acidez, de cuerpo y de color. Un pellizco pequeñito de azafrán, pellizquito, pequeñito. Voy a poner un chin de sal y un chin de pimienta negra porque luego lo voy a rectificar. Y pimienta la voy a poner mucha más. Y lo voy a dejar cocer media hora. Ahora, es importante que este paso lo hagáis chup chup muy lentamente para que vaya evaporando poco a poco el alcohol y reduzca y empiece a caramelizar los azúcares propios que tiene el tomate. Pero no lo hagáis rápido. Crucial, lento. Para cocer la pasta le voy a poner un buen puñadito de sal y le voy a poner aceite de oliva. El aceite de oliva no es para que la pasta no se pegue como piensa todo el mundo. El aceite de oliva es para que cuando echéis la pasta y se forma esa espumita que empieza a cocer, no se os salga el agua por por eso rebose. Esto va a ayudar a que se crea una peliculita encima del agua y la pasta se va a cocer sin que rebose el agua. Ese es el tipo de chup. El fabricante dice que se tiene que cocer entre 6 y 8 minutos. Yo le voy a dar 5,50. Porque la última cocción de la pasta se la voy a dar dentro de la salsa de tomate. Esto es muy, muy importante. El tomate se ha cocinado al chup chup. No le he puesto absolutamente nada de azúcar, le he puesto solamente la sal porque quiero que absorbe toda su acidez. Es importante para que este plato sea equilibrado. Chicharrón, aceite muy caliente. Tienes que dejarlo a fuego máximo e irlo moviendo. Como suena deshaciendo, tienes que coger un poquito de color doradito para que huela a la orejita de cerdo a la plancha. Esto es también importantísimo. Mira cómo se va a chillar. Cuando esto quita a chillar y quita a hacer color y huele a orejita a la plancha, ahí le vamos a poner un puñadito de tomates cherry flotados en cuartos. Ahí. Te doy un poquito el tomate, pero no quiero que se poche mucho. Quiero comprármelo ahora cuando lo ponga en la salsa de tomate en la pasta. Mira qué maravilla este chicharrón, ya ha cogido ese color. Ya está chillando, está chisporro que antes. Ya le voy a poner la salsa de tomate en el conjunto. Uf, cómo huele. Le voy a bajar un poquito el fuego. Ahora voy a dejar que estofe, que se haga una especie de rabuz, de tomates y de oreja a la plancha, de chicharrones, con esta salsa de tomate picantita, picantita, picantita. Me pica que muero. Tengo la pasta al dente y la saco directamente para que le caiga un poquito de agua de la propia pasta de la cocción, se la voy poniendo del cazo donde está hirviendo. Lo que voy a hacer es completar la cocción de la pasta dentro de la propia salsa de tomate. Voy a echar un poquito más de agua de la cocción de la pasta. Mienta con el tomate picante y el chicharrón es un matrimonio perfecto. Voy a poner unos daditos de mantequilla. O sea, pocas cosas me pueden gustar más que el olor y el sabor del tomate ácido y picante con mantequilla fundida, cremando la pasta. Queso rallado, poquito a poco, porque quiero que me vaya ligando la salsita poco a poco. Mira que brillo va cogiendo la salsa. ¡Cómo va! ¡Vaya pintaza espectacular! Un poquito de albahaca y ya tengo mi pasta maravillosa en homenaje a Lagos versión Minutejos a la Madrileña. Es importante que quede así de ligadita. Hay pocas cosas más sexys que una buena salsa de tomate casera. Con mantequilla y parmesano. ¡Brutal! La parte de abajo del tomate se queda como rugosita porque está estofado. Es un ragut maravilloso que se ha hecho con el chicharrón. Importantísimo. Que pique mucho. Que pique de cojones. Y el bocado del chef es coger bien de este ragut tan sexy de tomate picante y ácido, un poquito de albahaca, tomate cherry, pasta y extra de parmesano. Y este es el auténtico bocado del chef. El bocado que a mí me hace feliz. ¡Vamos! ¡La mamá! ¡Qué bueno! ¡La mamá! ¡El auténtico! ¡Ya basta!